qué tranza bandita aquí pixi estamos en un gameplay de smite ranked duel y estamos con acni estamos contra un chuchuline ok bien quiere jugar acni la verdad es un pic muy usual pero bueno tenemos buena presión con el push y todo eso aunque estamos en contra de un chuchuline pero bueno solo hay que mantener un poco de distancia vamos a estar un poco mejor cuando tengamos la ulti porque le podemos hacer daño desde muy lejos y la clave en este matchup va a ser la distancia a ver qué se hizo ok no opto por doble bufo voy a pushar rápido aunque vamos a castigarlo ya que claro que tenemos mejor push como acabo de decir solo hay que tener cuidado con la transformación ok y acaba de gastar todo su push cuando se transforme cuando se transforme como digo tengo que huir de él no puedo enfrentarlo con la transformación okey está apoyando mucho de los minions aunque yo también estoy muy low que hay que tener cuidado con las habilidades se va a querer tirar obviamente voy a tirar esto para hacer un poquito de daño ok tiene... 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 ok tiene a X aquí me voy a ir porque no tengo nada que hacer ahora sí ok no puede ser se muere? no, tiro a X no me dio tiempo de tirar el... el dash pero bueno no pasa nada nos iba a ganar el early aunque aquí estoy muy low pero no tengo el dash lo acabo de gastar vamos a ver tirarse por aquí hacernos este buffo he perdido para que no lo tenga él la verdad no sé si lo quiero sí, vamos a agarrarlo quiero hacerme Tauti la verdad no lo sé porque me viene muy bien el cooldown pero para eso me puedo hacer el breastplate así que... no creo para que no venga a molestarme no con la web voy a escondernos un poquito para que no venga ahí está se está viendo si tengo jungla por hacer pero... no amigo ya lo hicimos y un cáliz como rápido debe estar aquí bueno no suba sus vacas a esto raro que se suba el 2 la verdad yo cuando juego Kukulain en duel no me suelo subir al 2 hasta mucho después hasta que ya subí todo el 1 y el 3 para poder hacer daño para poder hacer daño muy buen daño eh tiene que ir con cuidado aunque ya se puede transformar en breve no me lo creo no me lo creo se quedó un básico voy a estirar esto voy a perder toda la way vámonos no tenemos nada que hacer y no vamos a hacer el speed a ver lo que digo tenemos que jugar con la distancia y lo más lógico es que se haga ya defensa ahí estamos quiero tirar el dash no bueno ahí si se mete en mi bomba no le vamos a decir que no ok a ver a ver hay que ir con cuidado aquí tira el dash ahí estamos se va a transformar ya ok como digo no podemos pelear en la transformación aunque esté muy low vamos a ver vamos a tirar a shell tirar el dash para que no me reventaran los minions aquí no me puedo quedar así que me voy a ir porque va a tirar me puede tirar la ult compramos a Uti y ya empezamos a tener un daño importante pensé que se iba a hacer el red no quiso arriesgar así que no lo vamos a hacer nosotros ok perfecto tenemos esto por aquí y vamos a hacer nuestro blue ok ya con la Tauti tenemos buen daño aunque tenga defensa ¿cuánto la de esto? mmm 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 50 uy y ahora vamos a hacer el breastplate para tener mucho se va a transformar bueno ok nevermind uy matan los minions ahí se motivó de más ok y recuperamos un poquito de ventaja recuperamos un poco de segundo ítem digo de segundo activo no sé qué hacerme quiero esperar a ver qué se compra él lo clásico que se compra en ese slow o sea el horrific emblem si es así tenemos que comprar el el sprint va a ir ¿qué es esto? anti-healing tal vez ok 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 lo bueno de que no soy físico no tiene muchas protecciones contra los minions ni contra la torre está a punto de salir el red lo quiero asegurar así que vamos a pushar aquí el away para meterle un poquito de presión vamos a ver qué hace no quiero gastar el dash va a venir por detrás hola tengo que tener cuidado porque he gastado el dash ok estaba muy motivado vamos a comprar breastplate ya para tener los cooldowns y ahí está lo que digo un horrific siempre hay que esperar el segundo activo porque no sabes que se puede hacer el rival es en mi blue no se lo acaba de hacer no sabes que va a ser el rival si no hubiera esperado ok en serio no llegué estamos un poco más cómodos porque tenemos cooldown ok le robamos su blue voy a venir con convertido que me va a hacer la vueltita ok vamos a ver qué hace ok bien acá va a fallar todo aquí lo vamos a poder pushar bien tirar al a la ulti acaso lo que les digo ya con el cooldown estamos más cómodos ahí está no voy a gastar el el sprint porque no hacía falta y nos vamos tranquilamente sabe que tiene timiado el el red porque se quedó tenemos que tener cuidado porque ya se va a transformar en breve no sé qué hacen a ver qué vamos a hacer aquí así campeón digamos esto y está muerto buen baiteo creyó que estaba muerto pero no no muchachito hoy no igual el buffo me mata pero tú no a ver entonces por aquí y nos vamos ya tenemos para la penetración vamos a comprar vamos a comprar esto y ya bien bien esto no sé que sea ahí está más defensa ok estuvo perfecto comprar el obsidian vamos a ver creo que tanto daño le hago perdón falta un pelín de daño quiero ver qué hace ok entendí muy bien ese play pero bueno solo recibió daño qué va a hacer vamos a tirar esto y estamos perfectos vámonos qué vendría bien aquí a ver la soul gem si por qué no para completar el full cooldown porque ahora nada más tenemos 30% a ver ya se va a acabar su defensa pero no hay problema a ver va por otra masa nada importante sé que tiene anti-healing con el con su uno pero si aplicamos la soul gem en rango no nos va a afectar la verdad ya tenemos buen dominio aquí pero tampoco hay que confiarse ok lo que les digo el cooldown es la clave del éxito que por más que quiera no puede defender a menos que se transforma va a tirar ulti obviamente bueno de último ítem no sé si hacerme el polinomicon para ir pokeando el fénix porque va a ser difícil hacerme el fire sin que venga molestarme vamos a ver ok creo que le podemos meter buena presión bien bien vamos a buscar pelea quiero chanchulla estoy yendo de mi en serio no corres ve y ok la verdad ahora le tenemos muy controlado no logra hacernos lo suficiente solo no hay que tirar el dash tan a la ligera y prácticamente no nos va a poder matar nos compro un yotun busca igual cooldown ok vamos 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 oh dios Ahí se motivó. Voy a tener cuidado porque se va a transformar en breve. Aquí no me puedo quedar. Es inaceptable. A ver, a ver, a ver, a ver. Está motivando mucho. Lo que digo. Otra vez lo baiteamos con nuestro Shell. Creyendo que se iba a llevar una kill de gratis. Y no. La psicología. Matemáticas, hijo. Ahora sí. Siento que me falta daño. Así que no sé qué hacerme, la verdad. Más penetración, la monedita. O el poli. O la moneda. Debería hacerme el bulldemon. Pero bueno. Ah, no, ya sé qué hacerme. Soy un poco despistado. La verdad. No nos logramos llevar el buff. Ok, ya se mejoró su activo. Aquí una disculpa. Pero esto. No he probado esto antes. La achita. Tal vez esté en el fire. Vamos a comprobar. Hmm. No, vamos a hacernos esto, voy a poner eso ahí. ¿Dónde estás? Uff, me hace daño papu. Ok, te lo reviento con este starter. Ya vieron la actividad. Me está motivando mucho. Está muerto, está muerto pero no lo sabe. O tal vez no. Esperamos los cooldowns. Voy a morir, por favor, gracias. Ok, ok. Era la clave del éxito, la cheetah. Es como el Soul River. Y aparte nos da buena defensa. Para no temer tanto por nuestra vida. Aquí si le tiramos el Fénix estamos en una perfecta posición. Listo. Ok, se va a hacer robo de vida. Así que ya sabemos que... Ololololololo. Ya sabemos que otro ítem comprar. Vamos a ver si nos llega. Vamos a ver si nos llega. Uy. Vamos a esperar un poquito. Usarnos este buffo y ya nos llega. Vámonos. Y así contrarrestamos su nuevo ítem. Ok. La verdad va a tener un problema con los minions de fuego. Solo hay que tener cuidado con la transformación. Ok. Bajo un poquito nuestro cooldown. Obviamente porque vendimos las botas. Ok, aquí se va a motivar. No importa. Aquí está muerto. Ahí está. Good game. Digo, este ítem fue la clave del éxito. Ahí está un poco flipado porque no había visto que no me había comprado activo. Pero... Recapacité. Recapacitar es de sabios. Así que... GG. Vamos a ver los daños. Ups. 23.000 a 16.000. Bien, bien. Bueno, gente. Este fue el video del día de hoy. Hasta la próxima. A ver, vamos a ver. No. Gracias por ver el video.